¿Qué es lo que se ha hecho en el campo? Los visitantes ya están, ya empezamos con la jornada, así que muy agradecido a todos, toda la gente que nos está acompañando. La cantidad de gente que más o menos es lo que está previsto para la mañana, había alrededor de 1.060 chirolitas interesados por la mañana y por el turno tarde hay alrededor de 800 y pico interesados también que van a venir. Así que muy contentos, muy agradecidos y bueno, estamos a full trabajando en esto. Hoy durante el día está el doctor Alejandro Zuzman y Sandra Toreci. Y en el día de mañana o esta noche, en medio a última hora de la tarde-noche, estaría llegando el doctor Albino para disertar mañana a la mañana y mañana por la tarde. Así que mañana tendríamos tres talleres, tres a la mañana y tres a la tarde. Así que a full mañana y a full hoy. Y acompañando y destacando cómo se ocupa, digamos, Henry y su institución para tener herramientas para que en Villa Ángela pueda venir este tipo de capacitación y destacar, digamos, la importancia que debemos, como Estado, acompañar a la educación. Las felicitaciones a Henry y también al Estado Provincial, con una muestra de apertura de la chica que hizo la apertura, dijo que el cerebro cuando se abre es cuando realmente funciona como paracaídas. Y esto es una de las muestras del Estado Provincial, que también tiene la apertura de dar apoyo irrestricto a una escuela privada, a una fundación como es la de BNCR, que tiene jalones como para exigir cosas, porque hace muchos años que viene trabajando en pos de la educación y cada vez de manera creciente. Y esto de traer esta calidad de disertante o esta calidad de charlas para la ciudad de Villa Ángela realmente no tiene desperdicio. A Sandra la conocemos el año pasado, que vino, dio una discusión realmente magnífica y ahora no dudo que va a tener también una calidad terrible por la calidad de disertantes que solo Sandra y los demás. ¿No es cierto? Que llegamos a un punto de tener que estudiar minuciosamente el cerebro de varios por qué los chicos no aprenden, de por qué no hay comunicación, de por qué hay tanta violencia, de por qué no hay comprensión de texto. Es decir, yo creo que cada uno de los que venga acá va a salir fortalecido. Y nosotros como ciudad de Villa Ángela es un orgullo, un honor que charlas de estas características, de esta calidad se realicen en nuestra ciudad, porque eso es lo que se busca. Es decir, la calidad educativa a partir de fundamentar las bases, ¿no es cierto? Las bases de entender muchos por qué y ellos nos van a explicar cómo y para qué. Es decir, tres preguntas que parecen rudimentarias pero que van a dar un cambio realmente en el sistema educativo de la ciudad y eso se va a notar de aquí a unos años siguientes. No se nota en un día, Henry sabe, pero la educación se plantea de a cinco, de a diez años y realmente en Villa Ángela vamos a ver un cambio.